Hola, hola mis amores, bienvenidos a este vídeo especial de San Valentín que en este caso lo vamos a poner o a proponer perfumes que pueden ser tanto para regalar como para que luzcas porque además los vamos a proponer con características femeninas para esos perfumes que van un poquito más acorde a esa personalidad o forma de ser de nuestras mujeres, de nuestras chicas que lo puedes regalar, perfecto, que lo quieras llevar porque es tu carácter para ese día especial de San Valentín, por supuesto que sí, porque esto es lo bonito los perfumes, además que nos gustan que nos lo regalen, claro que sí, además de disfrutarlos vamos con estas características, espero que os gusten, os diviertan y si no, también tenemos otras propuestas de otros años que os dejaré por aquí flotando cuando vayamos terminando el vídeo os cuento, comenzamos con esa mujer que es la fan incondicional claro que sí, que además no está para nada reñido regalar perfumes con el precio porque además lo que son los perfumes de celebridad tienen tendencia a tener buenos precios y podemos encontrar perfumes realmente deliciosos y que también encajan con todas las edades de verdad que sí, o sea, puede ser que seas adolescente y que busques un perfume para tu chica que acabas de empezar, adolescente y demás este tipo de perfume es perfecto y no te vas a gastar mucho por un lado proponemos Cloud de Ariadna Grande ¿por qué? mi hija Marina dice sí o sí en esta lista ¿por qué le encanta? porque si tienes un alba joven además de ser fan de la música y tienes ese toquecito dulce, te va a gustar porque Cloud es un perfume dulce con coco, orquídea, praliné, crema batida un perfume muy rico y que al final funciona muy muy bien por supuesto que sí además, mira, otro además de una cantante que me gusta muchísimo Katy Perry que además ha sido mamá hace muy poquito también va a celebrar el Día de la Madre en este caso Katy Perry Indie Visible en este caso, este perfume hay que descubrirlo huele fenomenal perfume económico que huele tremendamente bien notas de ron, vainilla, coco o ciruela entre otras notas hacen que Katy Perry Indie Visible es un perfume muy rico que de verdad sorprende pensar de que es un perfume económico con tan buena calidad olfativa continuamos por la propuesta para las mujeres de personalidad intensa una personalidad fuerte con carácter y por supuesto que son ellas mismas y que pisan fuerte por la vida claro que sí dos perfumes además muy bonitos que en este caso son de la misma casa de perfumería tenemos por un lado el perfume de Elle de Jive de Yves Saint Logan que es un perfume con intensidad de aroma con característica intensa pero desde luego una belleza muy especial compuesto por lichy, peonía, rosas y un fondo amaderado donde se encuentra el cedro este perfume no pasa desapercibido perfume con carácter sin duda para una mujer muy fuerte libre como el perfume de la casa de Yves Saint Logan que nos presentó el perfume de libre intense en este caso la fémina que le guste llevar este perfume desde luego se va a sentir con un carácter apasionado con notas de lavanda vainilla, orquídea o jazmín entre otras muchas pasión, intensidad y personalidad en una misma botella continuamos por los perfumes con carácter de una mujer siempre dulce aquí nos encontramos con ese alma de niña que disfruta de una personalidad tanto dulce de candorosa o incluso puede ser una mujer empalagosa llena de pasión todo lo que le pone le pone ansias y desde luego cariñosa amorosa y todo lo que quepa en esa definición dos perfumes preciosos a más no poder y yo creo que la casa de perfumería Nina Ricci nos compone perfumes auténticamente dulces pero soñadores preciosos como nada y podría deciros cualquiera de la colección o ediciones especiales que tiene muchas deliciosas buscadlas y probarlas hoy me voy al perfume de Bella de las Delices de Nina aquí nos encontramos este perfume que la verdad la primera versión no me gustó pero esta es dulcecita y muy rica un tono de Ruibarbo menta granada o violeta en un tono dulce acaramelado de perfume que hace que sea distinto especial pero el mundo de Nina Ricci hace que el amor se convierta en un sueño continuamos por otro perfume que Marina mi hija Marina le encanta y tiene que estar aquí porque es uno de sus favoritos y claro que si sus propuestas también son importantes Valentino Born is Roma este perfume conquista a los olfatos tal vez los menos exigentes porque no es un perfume complicado para nada pero tiene ese alma dulce que enamora con una sonrisa y por supuesto con su aroma aroma de grosellas bañadas en vainilla y un alma de mucho jazmín así que es un perfume precioso también para todas las edades y es que el mundo dulce lo puede llevar absolutamente todo el mundo ¿verdad? y este también nos vamos a ir a las coleccionistas hombre pues claro que sí y es que si tú o tu pareja es de esas personas que le encanta y sabe el valor emocional o material o especial que tiene las ediciones coleccionistas tenéis muchas y muy especiales en el mercado con lo cual vais a encontrar algo especial las personas que son coleccionistas valoran muchísimo eso que pone edición limitada edición coleccionista y si le regaláis algo así les va a mega encantar en ese caso vais a encontrar dos tipos de perfumes los perfumes como este Black Opium edición cebra que además han creado especial para lo que es San Valentín del año 2021 es el mismo perfume de Black Opium de la casa Yves Saint Logan el mismo Black Opium con una edición coleccionista una presentación especial que es muy bonita y especial por lo cual también hay muchas marcas que nos presentan esos perfumes con el mismo perfume pero una presentación bonita y especial muy chulo pero luego tenemos ediciones limitadas con el perfume diferente como el perfume de 212 Bib Wings de Carolina Herrera un perfume que este año lo encontramos con mandarina notas verdes notas de rosa y granada perdón rosa y granada entre sus notas y hacen que sea distinto pero quizá vas a la perfumería y te encuentras tanto esta edición como otras distintas lo cual va a ser muy delicioso muy especial encontrar el perfume ideal para tu coleccionista que desde luego lo va a disfrutar mucho los coleccionistas valoran muchísimo las ediciones especiales y como no vamos a terminar con delicada como un sueño esa mujer que desde luego todo lo que hace lo hace con delicadeza cariño el amor lo convierte en cariño y aquí tenemos dos perfumes que son una belleza delicada portan la elegancia un amor sutil que se termina convirtiendo en un sueño pues tenemos el perfume de My Way que es un aroma de flores blancas donde tiene flores blancas nardos jazmín con notas que lo refrescan un poquito y lo convierten en un aroma de ensueño muy especial muy muy bonito y delicado y tal vez en este sueño hay mucha flor de nardo pero es verdad que es que lo veo tan bonito también en ese conjunto de flores blancas que es muy especial y ahí le ponemos Le Interdit Milésimal en este caso una nueva edición de Le Interdit que también juega con notas frescas en este caso naranja amarga y jengibre también rodeado de un mundo de flores blancas como el Neroli el azahar y los toques de flor de nardo que lo hace muy especial y bueno sí conjunto de nardo pero que desde luego es un aroma muy bonito muy especial un toque muy especial para aquellas mujeres que les gustan un puntito delicado amigos amigas espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido y os hayan gustado nuestras propuestas del día de hoy un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós un beso enorme y un beso enorme